Soy cerrajero ¿Ah sí? ¿Desde cuándo? ¡Eh! Mariquita ¡Mierda! ¡Me la quedo! Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en la serie de survival con Darky ¿Qué dice? Marquito, Darky el cerrajero ¿El cerrajero tira flecha? ¿Qué pasa chavales? Ya tengo dos ¡Qué cabrón! ¡Dame la flecha! Y nada Como ya tenemos hecho lo del tema del nether El pasillo Pues nos faltan algunas cosas Por ejemplo el hielo para ir más rápido Por el transporte y todo eso Y hablando con Darky hemos dicho Oye, ¿y por qué no vamos a buscar la única dirección Que no hemos ido a mirar? A ver si encontramos los de hielo Hemos ido dirección ¡Hostia! A ver, hemos ido dirección Granja de pollo, ¿vale? Por decirte de alguna manera, o sea, hacia allí Hemos ido dirección granja de cocino Hacia allá Y hemos ido dirección Hacia el océano Nos falta la dirección La dirección de la Z La Z Pues vamos para allí Pues nada Vamos aventurando A ver tú A ver qué encontramos Ojalá que encontremos la selva, tío Selva también, es verdad Es que lo que a mí me gustaría hacer Es un teletransporte a cada bioma, ¿sabes? Los que tenemos cerca es descartados Pero los otros sí Quiero hacer un teletransporte Bueno, selva Hielo perpetuo, ¿no? Hielo perpetuo, todo esto Bueno, a ver en qué encontramos, tío Porque ya nos falta solamente esta única dirección por recorrer Ahí va Ahí hay una tabla puesta, tío Ah, esa la he puesto yo, esa tabla La pusiste tú Sí, se la he puesto yo De mi... De lo que yo estoy haciendo De mi invento De tu invento Yes No digas nada más Ahí se queda Ahí se queda Oh yeah Pues vamos a ver si encontramos algo, tío Porque es que... Bueno Una expedición, tío Expedición de las buenas, como siempre También de vez en cuando hay que salir de casa y aventurarse Que todo el tiempo de ahí metido Sí Qué guapo este bioma con las setas, ¿eh, tío? Sí, está muy chulo Hay que hacerse un... ¿Cómo era? Un toque de seda o algo, ¿era, Tommy? Para coger bloque Eh, toque de seda ¿Pero qué? ¿En espada, en hacha, en pico, en qué era? En... En... En hacha es... En pico ¿En pico, no? Pico A ver si nos lo dan, tío A ver si nos da alguno A ver si tenemos suerte Habrá que... Hacer la... La granja de experiencia Oh, uh Estaba aquí Bueno, aunque... Aunque con los enline, tío Te dan también un montón de experiencia, ¿eh? Sí, no, pero no... No esa experiencia Eh, aquí está ardiendo esto ¿Por qué ardes? Toma Guarraso del 15 Ah, porque hay un... Lava aquí Pues mira, que arda, que arda Bueno, Tommy También te comento No sé si tú lo sabrás Vamos, va Dime No sé si tú lo sabrás, Tommy Te comento De que el... De aquí a unos días Sí O a una semana Sí Ya va a salir la beta La demo Del Titanfall Ah, del Titanfall Sí, he escuchado algo por ahí Sí, tío Pero para los jugadores de Xbox One Solo, ¿no? Y para PC, creo Xbox One o PC Pero tiene que... Tienes que estar registrada en Origin Claro está Pero tenía una cuenta en Origin, ¿no? Era Claro, tenía una cuenta en Origin ¿Y qué hay que hacer? Exactamente, aquí Porque yo lo estoy mirando Pero no lo he visto No he visto nada Te meten un enlace Sí Que es de Titanfall Le das a como... Como que quieres la demo Te pide el registro de Origin Sí Pone tu correo electrónico Tu contraseña Y ahora ya Te sale una opción en inglés Que no sé qué coño quiere decir Tú le das a continuar, continuar, continuar Y listo Y ya te mandan a la demo Cuando la tengas Hay que especificar para que lo quieres Porque yo si la quiero La quiero para los dos Para One y para... Yo no sé A mí no me ha pedido No me ha pedido para qué Pero supongo yo Que con que me lo manda para PC Me sobra Ya está, ¿no? Sí, porque en PC Te digo Para grabar y todo Tú sabes que es más sencillo Con los programas de PC Que... Sí Bueno, lo único Lo único Lo único malo que tiene Los gráficos Joder La Xbox One Es el tema de... De los cascos Que en principio Ya que estamos dando aquí... Bueno, yo no tengo ya este problema Con el nuevo software de la CDPR2 Que te lo dije, mariquita Que te lo... Que no miraras bien Que... El tema de... Joder, ahora se me ha ido El... De los cascos has dicho De los cascos En principio Han dicho Bueno, Turtelevit Sabemos ya Que Turtelevit ha dicho Que iba a hacer un... Un aparato Para... Para poder conectarlo, ¿vale? Un cablecito Bueno, es como un conector Vaca Pero resulta que el conector ese Está patentado por Microsoft No lo puedo hacer cualquiera No, ya... Ya lo he visto Ya he visto y todo Ya lo tienen hecho Entonces, todos los que han comprado Desde el... No sé qué De julio O algo así Eh... Cuatro o cinco cascos que hay ¿Vale? Que dicen ellos Entran... Los nuestros entran, ¿no? Los PX21 y los tuyos no entran Son los de la gama alta Eh... Puedes pedirlo Y te enviarán... Y te envían... Hasta el día... Creo que pone que... De los días tal... O sea... Aquella fecha antigua, ¿no? Sí Darán cuatro o cinco meses Hasta... El 30 de enero ¿Vale? Te... Si lo has comprado O lo compras Te lo regalan el conector ese O sea que... Vale, y si no, ¿cuánto pone el conector? ¿Ocho euros? ¿Diez euros? No lo sé, no lo sé No lo pone cuánto valdrá Ni... Ni nada ¡Uf! Cuidado Pero yo creo que... Que saldrá entonces a partir de esa fecha Para enero, para febrero, que diga Porque si la oferta esa de... Si lo compras, todo regalas Acaba para esa fecha Pero... No, yo es muy sencillo Yo llamo a Microsoft Y digo Mira, yo tengo unos... Unos Tourtelevis Que son como la compañía Con la que usted tiene los cascos gaming Especiales de Xbox One Porque la Xbox One este año Trabaja con... Si, si Con Tourtelevis Para hacer los cascos de Xbox One Si Y digo Yo tengo estos cascos Y me hace falta el cable este Para poder hablar por... Por teléfono Por teléfono Por el micro Lo mismo, ya sabes MicroZone muchas veces Se deja caer mucho Esta vez te lo mandan Gratis Si, puede ser, puede ser Me metes un poco de presión Y... Puede ser, puede ser también Bueno, lo podemos ¿Sabes? El problema que me pasó a mí ¿Te acuerdas con la... Con la suscripción de 13 meses? Si, si, verdad Que tuve un problema Porque por lo visto Había un pago pendiente De... De 19 euros Que la tarjeta mía catupó Y no se pagó Y yo no me di cuenta ni nada Pues me lo regalaron O sea, no me cobraron Al final los 19 euros A lo mejor Te voy a hacer un apañito ¿Sabes? Te digo que se portan Dentro del mercado Se portan bien ¿Qué coordenada llevamos? Ya Ni idea ¿Vamos recto o vamos doblado? ¿Eh? ¿Qué más modo? ¿Resto o doblado? ¿Habrá que ir recto, no? Pues... No, vamos recto Vamos bien Más o menos Por aquí así Ya vamos bien No, no me hace que Demos un rodeo, tío Lo tonto, lo tonto ¿Sabes? No, estamos yendo recto Vale Pero bueno A ver si encontrarme Yo que sé Algo Un... Un poblado Yo que sé, tío Hombre, molaría Un poblado, tío Poblado o algo Yo que sé, tío Una picha por aquí Corriendo Eso quisiera Yo que sé, tío Opa Yo quiero un rosa ¿Un rosa? Es que estoy viendo Un montón de rosales, tío Sí Bueno Digo, no puedo correr Claro Si no tengo Tomate en verdad Vale Se me laquea un poco Hasta comiendo Joder, tío Hostia El... Esta mañana Tomi y el Emilio ¿Te acuerdas? El Emilio Me ha mandado un WhatsApp Y me dice Toma ya No sé qué 1.300 y pico de euros Se ha comprado un PC El hijo puta Anda Se ha comprado un pepinaco Que flipa ¿Sabes, cabrón? Míralo que lo disfrute Digo, hostia Que cabrón Lleva las 770 La GTX 770 Un Core i7 16 GB de RAM Sí, se ha comprado Un... Un buen cacharro, tío Un buen cacharro Dice Por fin Ya puedo jugar con vosotros bien Así que le he dicho Que... Que bueno Se lo traigan Porque por lo visto Ya viene montado Y todo en la caja ¿Sabes? Nada más que tiene que meter El sistema operativo Y para adelante Y ya se lo he dicho Que digo Escúchame Tú que eres de juego De supervivencia Estilo sin zombi Toda la polla Digo Mírate el Rus Vale Que subió mi vídeo Un canal La ha estado viendo Me ha dejado un comentario Y dice que Que lo ha molado mucho Tío Que es como Ya sabes Como un guardia Está mezclado con Con Seven Days Today Sí Que está Muy chulo Digo Tío Y aquí nos podemos hacer También un Un buen clan Y juntarnos 4 o 5 tíos Y hacer un grupo Y... ¿Sabes? Te digo Como en el War Z Y hacer modo PvP Que no me salía el otro día En el vídeo Ya lo vi Ya lo vi El modo ese que se pega Unos tiros Unos tiros Y yo diciendo Joder, tío Después le puse Una ventanita Que en tu día El modo PvP Cojones Cartelito ahí Pero es que Que te parió Ese que se pega Unos tiros Uno a otro No sé No me salía, tío Como se me bloquee El... 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 El Cholo Ya no... Ya no me va Pues Darkito Se hace de noche Habrá que dormir, ¿no? Sí Yo voy a poner La cama ya No me fío ya Estoy durmiendo Y tal Que se ha comprado Un pepino bueno El Emilio, tío Por fin Así que Le he dicho Que el War Z Prácticamente ya Es que ni entro, tío Porque es que La han complicado Tanto, Tommy Sí, no, yo me dijiste Lo que... Yo... Es que hace un montón De enojo Mira, los zombies Los zombies ahora mismo Corren Correnito, ¿no? O sea, los zombies Corren, tío O sea, no corren Se ponen a cuatro patas Y corren como los perros Hace ti O sea, corren Después, como te vengan Dos zombies juntos Te dan, tío Por mucho que intentes Te dan Y al final Te acaban matando O sea, que Para tú luteas En un sitio Como está ahora Tienes que Tienes que Y uno a uno O sea, tienes que ir Uno a uno Matándolos O sea, los atrae Y los mata Y lo malo es que Cuando llegas al último Empiezas a respawnear Tengo bien, bien ¿Sabes qué te digo? Porque es que tardas Hostia, hielo ya ¿Hielo? Hielo, ¿dónde? Aquí hay nieve, tío En las montañitas estas Bueno, está en la montaña Aquella, tío Sí Mira, ve a un dendermal Allá abajo Y total Que para lutear, tío Es una mierda Porque te lleva Un montón de tiempo Para matar a los zombies Y cuando lo has matado Te vuelve a respawnear, tío O sea, que Han complicado un montón, tío Bueno, aquí estamos En otro bioma De estos nuevos En la montaña de piedra Este será el bioma Más feo del Minecraft, tío Porque Bueno O sea, que el Warzeta, tío Yo creo que Como no lo arreglen bien Los de los zombies Que lo pongan más fácil Como antes, tío Para que tanta inteligencia artificial Y tanta polla, tío Si lo que mola es que tú Entres en un poblado Y te empiezas a lutear Y el modo PvP Para que quiera llevarte Una hora matando zombies Hostia, que se llama Una hora matando zombies Para lutear Dos latas de comida Al menos si subieran Si subieran el nivel de De loot Pero si es que nunca salía nada, tío Nunca salía nada Y este pinta muy bien, tío Rust Este la verdad es que pinta Si, no, tiene buena pinta ¿Ha visto? Hay que meterle mano Los árboles como son Por lo menos los árboles Tienen muy buena calidad De textura Gráfico, eh Sí, textura gráfico No son las hojas planas Como en el Warzeta Sí, sí, la verdad es que sí En fin Yo creo que lo podemos pasar bien ahí Ya también se la ha comprado Desea Se la ha comprado por lo visto El Camul Toda, no Se la ha comprado El Noé También Se la ha comprado Sí, se la compra Mucha peña, tío Desde el día que subí el vídeo El mismo día que yo subí el vídeo Un tal Luisi También subió un vídeo de Rush Y a raíz de esos dos vídeos Se la ha empezado a comprar La peña Desea me dejó un mensaje Como diciendo que al final Que gracias por el vídeo Porque lo tenía en mente Pero que al final No le había molado mucho Pero parece ser De que le habrán convencido o algo Y Ahora que sí Y Y se la ha comprado Porque es lo que yo digo Muchas veces tampoco es No te gusta, vale Pero juega con los colegas Y todo eso Te pega una panza raíz Exactamente Eso es lo que hay que buscar En el Forza la panza raíz Que nos pegamos Buah, en el Forza, tío Ah, por cierto En el Forza tenemos que hacer Una quedada con Con esta gente Con Sanfu Un marquito Y toda esta gente Para hacer Un tú la llevas Un tú la llevas A un gato y ratón, tío Eso sí que Pero yo tengo que llevar Mi trueno No, 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 no Gato y ratón Gato y ratón Tú sabes cómo es, ¿no? Los ratones Los mini Ah Los coches más pestosos O sea, los que menos corren Y el gato El que tú quieras Hostia El Formula 1, ¿no? El que tú quieras Pero sin simulación Para que no se destruya Ah, vale, vale ¿Sabes lo que te digo? Y ahora tú tienes que hacer Que tu coche ¿Vale? Que tu ratón Gane ¿Cómo lo haces? Pues jodiendo a los otros ratones A golpe Y a puta Pero claro Nunca puedes atacar A un ratón A no ser que esté En primera posición Por ejemplo Si tu coche está En primera posición Tienes que defenderlo Y cuando se ponga a otro Tienes que atacarle Pero no vaya a coger A un pobre ratón Que vaya al último Y empiece a chocarle Tienes que ir A por el que está el primero Pero entonces Si está tu coche el primero O sea, tu ratón Vas a por él O sea, vas a defenderlo Y si hay otro Pues vas a por él A destruirlo ¿Sabes? No sé si lo había visto Pero nunca me había parado A jugar Al modo ese de juego La verdad que está muy divertido Mucha risa, tío Mucha risa, ¿eh? Mucha risa, Tommy Yo tengo que hacer Una presentación De mi obra Que esté haciendo Generando Que Darkie todavía no la ha visto Y no la... No es que todavía no la ha visto Todavía no la ha acabado tampoco Pero ya verás Qué guapa la Darkie Sí, yo también me tengo que meter Es que lo que pasa es esto, tío Que para hacer un vinilo En el Forza Te tiene que llevar tu tiempo, ¿eh? No es... He hecho un vinilo Y que tenía 900 capas 900 Yo quiero intentar Quiero intentar Hacer de Cube World O hacer mi cabeza de Minecraft Es sencilla Sí, sí, ya sé que es sencilla Pero por eso mismo Hacerla Hacer la cabeza de Minecraft De mi muñeco Coño, aquí hay nieve Eh... Hay agua Y... A ver qué hay Qué bioma es este, tío Este... Este bioma es el String Hill Donde dice Desea que aquí Hay sola vez Eh... Eh... ¿Emerarda? Pues no sé A ver, te lo digo Eh... F3 Hostia Menos más Menos más Que no sé Stone Beach Es lo que estoy yo ahora Me dijo que era String Hill O algo de eso Me dijo String Hill, sí Pues... Tío Molaría Si es verdad Lo que se desea Que en este tipo de bioma Sobre la B de Esmerarda Pues me apunto Para hacer un portal aquí también ¿A punto? String Hill Sí, sí, sí Vale, además no cae muy lejos Eh... Tommy, ¿dónde estás, tío? Un poquito más adelante Te digo coordenadas No, no, espérate Espérate que subo a la montaña Es que como... Como no me carga bien, tío A... La textura Que casi me caigo Casi, casi me caigo ahí, tío En la lava String Hill Ah, vale, ya te veo, ya te veo String Hill 268 Menos 2397 Yo es que no sabía eso, tío Yo digo... Yo tampoco, yo tampoco Yo digo... No, yo no... Yo digo... Es que fue decirlo Y encontrarlo Y digo... Hostia, que raro, tío Si normalmente el de... El de la Esmerarda Tiene un ratio de luz Y va como el diamante Más o menos ¿Sabes? Más o menos Ay... No, en este tipo de biomas Suelen... Suelen... Es donde suelen salir Digo... Cojo un boli y no va Cojo un boli... Bueno, voy cogiendo carbón Mientras toco un boli Vale ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? Sí, hombre, vamos, vamos Vamos, tío Anda, a ver si encontramos eso, tío En que llegue... Demo la vuelta A ver, yo quiero selva, tío Si encontramos ahí en lo perpetuo Selva y en lo perpetuo Es lo que buscamos ahora O selva, tío Y siempre también lo decimos Si alguien lo encuentra Que nos pegue un chivatazo de las coordenadas Gracias Un chivatazo Un chivatazo de coordenadas, por favor Eh... Cogemos... Más barco, ¿no? No me joda que esto, agua Ah... Si hueña No tengo barco Eh... ¿Esto sí? Venga, chanquete A ver Manos a la obra Changan, chanquete Toma Uy Está acá ahí el agua Es que es un barco, ¿no? Ya Vamos, chanquete Venga, no nos moverán Eh... Chanquete Chanquete Tarito, tito Bueno, a ver dónde llegamos Tarito, orito Tirito Tirito Tarito, orito Tirito Tirito, orito ¿Qué haces? Ya, vámonos ¿A que te choco? ¿A que te choco? No, no, no Vamos ¿Qué cabronazo, tío? ¿Cómo coge tu barco, eh, tío? Lo tiene... Lo tiene setado el barco, eh ¿Qué cabrón? Aquí tenemos... Cosas Bueno, a ver si sale... A ver si es verdad lo de la beta, tío Es decir, no es un... Full de mierda que están tirados por ahí Y ya podemos empezar a grabar algo de Titanfall, tío Que he estado viendo el vídeo esta tarde ¿Te dejarán subir algo? Te digo, es un juego... Te digo la verdad, Tommy Para mí, Titanfall Creo que va a ser un juego de los que realmente me gusta a mí Te explico Porque no solo cuenta tu puntería Y tu destesacino También tu habilidad Y sí, porque puedes pegar botes ahí como si fuera Spiderman Es lo que me pasaba a mí en un Real Tournament En un Real Tournament yo cuando jugaba en los servidores americanos Con un pin de doscientos y pico Yo enfrentarme con un tío cara a cara No podía ganarle Porque, ya sabes La bala mía salía con un retraso, ¿no? Por decirlo Yo tenía que contar con mi habilidad Entonces cogí un vicio espectacular con el traslocador Que es un accesorio que lleva el personaje Y con eso los mareaba a la gente Y entonces siempre le cogía las espaldas Y le disparaba por las espaldas Entonces yo contaba con la habilidad esa De engañarlo Y cogerlo siempre por la parte... Por detrás, por las espaldas Por detrás, ¿no? Por detrás, ahí con Rion Ahí está Entonces lo que yo contaba mucho con mi habilidad, ¿no? Con mi destreza en eso En ese accesorio Para yo poder hacer mi baja Cosa que en Carlos Dutti Es muy difícil porque Te empieza a disparar un tío Y te va a esconder una roca Y no te da tiempo O te enfrenta un tío frente a frente Y no te da tiempo de matarlo No tiene movimientos habilidosos Entonces el titán fuerte los tiene, tío Imagínate, te empieza a disparar un tío Y te puede escapar, ¿sabes? Saltando por los edificios Intentarle cogerle el lateral o la espalda Que también cuenta mucho la habilidad Y eso me... Me mola ¡Me mola! ¡Ey! Bájate Y cógete la barca No te vienes a hacer otra, ¿eh? Ya la cogí yo, hijo Continuamos Caminando O nos metemos en la cama ya Espérate Oh, what the fuck A la cama, corre Ya le tiró Y todavía no es de noche, de noche Mira Aquí, venga, aquí conmigo Vamos a darle la puesta de sol Qué bonito la puesta de sol en Minecraft Qué bonita, ¿eh? Me encanta El sol redondito Bueno, redondito, redondito Venga Oh, qué bonita ¿Qué me ha puesto mamavichos, tú? Te he roto la cama Ladrón de cama Ladrón de cama Te he robado la cama Dale, anda Dale, piásate Venga, va Continuamos Continuamos Arena Musareta 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 Bueno, Tommy, a ver Háblame algo, tío Que todo lo hablo yo ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué estás hablando? ¿Y yo tengo la boca ya seca de donde tú hablas? Sí, seca Tienes que he echado una jargada de agua Tienes que tengo la boca seca ya Pues yo, ponte al lado como yo Mire, tengo que al lado La que tengo quitada debajo también Yo tengo mi agua Pero con mi Con mi polvito Con mi polvito de melocotón Es que el agua El agua en sí El agua en sí Joder, digo No puedo correr Si es que No tengo comida Sí, es que El agua en sí, tío Me da Cuando tengo sed Sí, cuando tengo sed Me bebo dos litros de un tirón Pero No me da fatiga, tío Tanta agua ¿Dol? ¿Poi? Yo, pero si no corre el puto muñeco ¿Hola? ¿Arenas flotando? No Pues sin máquina no hay gravedad, tío Sin máquina no hay gravedad Tío, arena flotando What the fuck? Eh, ahí hay algo raro, eh Eso es una trampa, eh Es un trampolín Tommy, tírate Tírate, es un trampolín Ya está Acá hay otro Qué raro, tío, ¿no? Ah, claro Que la arena cae Claro Cuando tú rompes Por eso me extraña Que está ahí volando la arena Ah, vale Es verdad Que la arena es como la grama, ¿no? Tú rompes y vas cayendo, ¿no? Hostia Vale, vale, vale No, aquí hay una placa También volando Una plataforma Venga Lord Tío Arena flotante, tío Venga, déjate arena flotante Ya va Otra vez el barco Claro Oye, ¿por qué me ha desaparecido la comida? No puedo comer ahora Eh, que se me rompe el barco Cabrón Allá voy Ellos, ellos, ¿qué haces? ¿Qué haces, qué? ¿Se te ha roto el barco? No, pero tú ¿Qué coño haces en la tierra Si estaba en el agua? ¿Yo? Sí Yo estoy aquí Estoy mucho más adelante que tú No, 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 no ¿Qué estás? ¿Qué estás hablando, tío? Si te veo en tierra No No Yo te, me, voy a abrir el bandica, hombre Me cago en la puta Igual, igual Tira, tira Que yo no estoy ahí Te juro Te juro, Tommy Que estás en tierra, tío No, pues da igual Mira, ahora estás ahí en el océano Claro, si te lo estoy diciendo Pero si yo te estaba viendo allí en el fondo Qué fuerte, tío A ver si voy a poner la fibra óptica, tío Qué fuerte, tío Esto no tiene ya tu puto barrio, menos yo Sé que esto también Tiene guasa la cosa Tiene guasa la cosa Óptica Fiber Octi Fiber ¿Cómo sería fibra en inglés? Fiber, fibra Putos chocos, tío Tenemos un montón de chocos aquí Después Vanos pescadores a pesquer No encuentran chocos, tío De aquí un montón Tira o en el arquito ¿Eh? Zombi y buzo Zombi y buzo Porque se da una cueva Que hay abajo Y salen para arriba A bucear, ¿no? A bucear, no También comen platos, ¿no? Ya estamos Ya estamos, gracias Qué gracioso La virgen Mira, un caballo blanco De Santiago La virgen Tomi, 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 tomi Que me soco Bájate ¿De qué color El caballo Fosforescente Que me gusta hundirme Hundir la flota ¡Ja, ja! ¡NOOOOO! ¡Mierda el barco, tío! ¡Se me ha ido al fondo! ¡MENOS MAL QUE HABIA AGUA! ¡MENOS MAL QUE HABIA AGUA! No, mariquita Que se me ha ido el barco al fondo Y no vea lo profundo que está hecho Sí, pero es que hay un agujero aquí De mil demonios Y menos mal que no me cayó Si no me mató ¡LOOOOO! ¡Uff! ¡Hostia puta, ¿no? Menos mal que he saltado ahí al agua ¡Hostia, qué trampa, tío! ¡Mierda el mal! ¡Qué enganchado! Ya tenemos lobos, tío Tengo huesas aquí Déjate de lobos ya, ¿eh? Cada vez que nos vamos de expedición Tienes que llevarte ahí, lobos ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, pero tengo huesos, tío! ¿Puedo distraer uno, eh? Sí, porque tengo todos los lobos En el bioma de... En el bioma de esto, tío No me los puedo traer A no ser que vaya Otro levantando Porque por los portales No se vienen los cabrones, tío Pues vaya Venga, venga ¿Tú me vas a mirar con buena cara? ¡Darky, luego! ¡Hijo de puta, tío! ¡Saca aquí los dos huesos y no se ha distraído! Tomito, eso El cabrón del lobo más estafado, tío A ver si seguimos recto Porque yo ya no sé ni... Sí, seguimos recto Más estafado, Tomi ¿Qué te diga? Está comido los dos huesos y no me ha dado... No me ha hecho cariño Cachilas más... No, no me ha hecho cariño, tío Cábrale, ese puta, tío Lobo, cabrón Más estafado, hijo de puta Más estafado Más estafado Más estafado Escúchame ¿Estamos yendo recto O estamos dando rodeo? Más estafado Lol, tío, lol Bueno, Marquito, vamos a dejar aquí ya Un poco de aventureo Sí, y ahora grabamos A ver si... Si encontramos las esplendidas, tío A ver Bueno, después de mi capítulo Seguimos con... En el capítulo Con esta aventura de búsqueda de algo Búsqueda de algo Y bueno, mientras que vamos corriendo Pues iremos hablando de temas interesantes Que Tomi habla mucho Pues nada, chicos y chicas Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego